Recibe con todo mi corazón, un cordial saludo donde quiera que te encuentres. Si te gusta esta información y es de tu interés, te invito a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho. Dale click en la campana de notificaciones en, todas, así YouTube te avisará cuando suba nuevos videos. Dale like al video, y recomienda que se suscriban todos tus contactos. Mil gracias de antemano. Hace 450 años, Nostradamus hizo una asombrosa predicción sobre el destino del rey Carlos. Por Sarah Jones. Podrían ser ciertas algunas de las profecías de Nostradamus. Se trata de una cuestión, que autores e historiadores han abordado durante siglos. Y según al menos un estudioso actual de Nostradamus, el autor del siglo XVI, podría haber acertado en algunas cosas importantes. La Segunda Guerra Mundial, el XI S, la fecha de la muerte de Isabel II. Parece que todo está ahí. Y si el resto de lo que dice es exacto, va a tener enormes ramificaciones para el rey Carlos III. El estudioso de Nostradamus en cuestión, es Mario Ridin, que publicó el libro Nostradamus, Profecías Completas para el Futuro en 2005. En la introducción del libro, afirmaba que el famoso vidente del futuro, había predicho incluso, el XI S, siglos antes de que ocurriera, algo que da aún más credibilidad a sus pronósticos, tanto para nuestro futuro como para el de nuestro planeta. Mucha gente cree que Nostradamus predijo el 11 de septiembre. Una de sus profecías se traduce así. Dos pájaros de acero caerán del cielo sobre la metrópolis, el cielo arderá a 45 grados de latitud, el fuego se acerca a la gran ciudad nueva, inmediatamente salta una llama enorme y dispersa. Otros sostienen que el texto, ha sido mal traducido durante muchos siglos, y que la versión original, en francés medio es más vaga. Otros afirman que Nostradamus, pudo incluso predecir la Segunda Guerra Mundial, y el ascenso de Hitler. Una profecía que hizo en 1555, se refiere a un niño nacido en las montañas de Austria, que con su lengua, seducirá a una gran tropa. Sus escritos también hacen referencia a un gíster, que probablemente era en realidad el nombre de un río, pero si lo juntamos todo, sigue sonando bastante escalofriante. Resultó que la forma, en que Rydin había interpretado una de las profecías de Nostradamus, había predicho correctamente la fecha del fallecimiento de la difunta monarca. Escribió en el libro, tomando nota de las amplias implicaciones de todo ello. La reina Isabel II morirá, hacia 2022, a la edad de unos 96 años. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Así que eso hace, que la siguiente parte sea bastante condenatoria para Carlos, ya que dice. Porque desaprobaron su divorcio, un hombre que más tarde consideraron indigno, el pueblo expulsará al rey de las islas, un hombre le sustituirá, que nunca esperó ser rey. Y todos conocemos el divorcio de Carlos, y la desaprobación que suscitó. Cuando se separó de Diana, en favor de Camila Parker Bowles, la prensa sensacionalista no tuvo piedad, ni tampoco sus futuros súbditos. Después de que el futuro monarca confesara su infidelidad, el diario británico, The Sun, realizó una encuesta telefónica, e informó de que cerca de dos tercios de los participantes, pensaban que no estaba capacitado para gobernar. Riddin escribió en el libro, que tras el fallecimiento de Isabel, Carlos será coronado en su lugar, y se convertirá en rey de las islas, lo que implica que ya no será rey de las otras regiones del mundo, sobre las que reinó su madre, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etc. Que entre tanto, se habrán convertido en repúblicas. Sin embargo, esta parte de la predicción, y la opinión de Riddin al respecto, es más delicada. En realidad, Carlos sigue siendo monarca de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, aunque es cierto que muchas naciones, tienen o planean convertirse en repúblicas. Barbados cortó lazos con la monarquía en 2021. Con el tiempo, países como Jamaica, Belice y las Bahamas podrían seguir su ejemplo. Interpretando la profecía de Nostradamus, Riddin predijo en el libro, Carlos tendrá 74 años en 2022, cuando asuma el trono, Pero los resentimientos que le guarda cierta proporción de la población británica, tras su divorcio de Diana, princesa de Gales, aún persisten. Y sin duda es cierto que algunos nunca han perdonado su infame aventura. Por ejemplo, la exitosa serie de Netflix, The Crown, ha dado a conocer recientemente, los detalles de la infidelidad de Carlos de Inglaterra, a un público totalmente nuevo. La quinta temporada, dramatizó la conversación sobre el tampón gate que mantuvo con Camila, un incidente embarazoso, que el monarca probablemente desearía dejar en el pasado. Incluso como rey, no puede evitar, que la gente hable de su aventura y su turbio divorcio. Riddin predijo que después de que Carlos obtuviera la corona, las cosas darían un giro peor, escribiendo. La presión sobre él es tan grande, y su edad tan en su contra, que Carlos acepta abdicar en favor de su hijo. Y de hecho, ya se hablaba de la posibilidad de que la realeza se saltara una generación, incluso antes de que Isabel falleciera. Algunas personas se han preguntado, si Carlos podría acabar abdicando algún día, debido a su avanzada edad, en lugar de porque el pueblo británico lo quiera fuera. En 2022, Kaner Friedersdorf, de la revista The Atlantic, sugirió. Un uso más consecuente del reinado de Carlos, sería gobernar brevemente, y abdicar a los 75 años, mientras pregona la importancia, de pasar el trono al príncipe Guillermo en la flor de su edad, y no en su madurez. Pero, ¿qué hay de la siguiente parte de la profecía? Lidin planteó la pregunta, basándose en la frase de Nostradamus. Nunca esperó ser rey. Significa esto que el príncipe Guillermo, que habría esperado suceder a su padre, ya no está en el panorama. Y que el príncipe Enrique, por defecto, se convierte en rey en su lugar. Eso le convertiría en el rey Enrique IX, con sólo 38 años. Podría ocurrir eso. ¿Y en qué circunstancias no ascendería Guillermo al trono, después de su padre? La primera sería que abdicara, como hizo su antepasado, el duque de Windsor. Pero eso significaría que su hijo mayor, el príncipe Jorge, se convertiría en gobernante del Reino Unido, y no Enrique, el hermano de Guillermo. Lo mismo ocurriría, en el improbable caso de que Guillermo muriera antes que Carlos. Si eso ocurriera, Jorge ocuparía el trono, suponiendo que fuera mayor de edad. Pero si Carlos y Guillermo murieran, siendo Jorge menor de edad, habría que nombrar un regente, y quien sería el candidato más probable. Sí, Enrique. Ser regente no es lo mismo que ser rey, pero se le parece bastante. Y suponiendo que las cosas, realmente tomaran un giro tan trágico para la familia real. Enrique es casi la única opción realmente viable para un regente. Básicamente se reduce a él, o al príncipe Andrés, y después de sus problemas legales, es casi seguro que Andrés no se acerque al trono. Pero, aceptaría Enrique la idea de convertirse en regente, incluso para ayudar a su propio sobrino tras una tragedia. A juzgar por sus comentarios es de que dejó de ser miembro de la realeza, parece poco probable. Anderson Cooper le preguntó en una entrevista en enero de 2023. Puedes ver un día en el que volverías como miembro a tiempo completo de la familia real, e inmediatamente respondió. No. Pero es posible que el gobierno británico esté haciendo planes, antes de que Jorge sea mayor. En octubre de 2022, el Visconde Stanskjegg preguntó a la Cámara de los Lores, si les parecía bien continuar con una situación, en la que los consejos de estado, y los poderes de la regencia, puedan ser ejercidos por el duque de York, o el duque de sus ex. A pesar de todo, es obvio que Enrique, todavía se preocupa mucho por su familia. Dijo en la entrevista con Anderson Cooper que seguía queriendo a Guillermo, a pesar del dolor entre los dos. Lo más probable es que, si fuera necesario, daría un paso al frente en favor de su sobrino Jorge, sobre todo porque él también, tiene la experiencia de haber perdido a un padre a una edad temprana. Hay una segunda forma, aún más trágica, en que Enrique podría convertirse en rey, y no sólo en regente. Si ocurriera algo terrible, que acabara con toda la familia Cambridge, el príncipe Guillermo y sus tres herederos, el trono pasaría a Enrique. Gobernaría como rey con Meghan como reina consorte. Obviamente, es un escenario horrible, pero hay miembros de la Casa Real que tienen que pensar en ello de todos modos. De hecho, existe un protocolo real, que dicta que dos herederos al trono nunca deben viajar juntos, en caso de accidente. Pero Guillermo se ha saltado esa norma, y ha viajado a menudo en avión con sus hijos. Así que esas son todas las formas, en que Enrique puede convertirse en rey. Pero, ¿y si la profecía de Nostradamus no se refería a Harry en absoluto? Después de todo, no menciona ningún nombre, solo un hombre lo reemplazará, que nunca esperó ser rey. Y hay una persona por ahí que está dispuesta a creer que es realmente el hombre en cuestión. Un australiano de origen británico, llamado Simon Dorante Day, lleva mucho tiempo afirmando, que es el hijo secreto de Carlos y Camila. Según él, sus abuelos adoptivos trabajaron en la Casa Real, bajo el reinado de Isabel, y su abuela le dijo directamente, que era hijo de Carlos y Camila. Pero no hay pruebas irrefutables. Dorante Day, cree que la profecía podría referirse a él. Según declaró al sitio web de noticias australiano, Seven News, en 2022. En pocas horas se me han acercado cinco personas, para enviarme esta página del libro. Es ciertamente para reflexionar, porque la predicción deja claro, que alguien fuera del campo izquierdo, reemplazaría a Carlos como rey. Puedo ver por qué algunas personas pensarían que yo encajo en el perfil. Dorante Day, prosiguió. Creo que soy hijo de Carlos y Camila, y estoy deseando que llegue mi día en los tribunales para demostrarlo. Quizá Nostradamus tenga la misma idea que yo, de que todo esto saldrá a la luz algún día. Dorante Day, hizo públicas sus afirmaciones hace décadas, en los años 90, pero Carlos y Camila nunca han respondido. Esta es, sin duda, una de las profecías más complejas, que Nostradamus lanzó al mundo. Pero, por desgracia, el hombre que la interpretó, Reading, no vivió para ver a la gente celebrar su libro. Falleció en enero de 2017, tras una larga batalla contra el cáncer. Aún así, su hijo Lauria ha comentado a los medios las revelaciones reales. En septiembre de 2022, Lauria declaró al sitio web de Noticias Walls Online lo siguiente. Ha sido increíble, ver a tanta gente comentando y compartiendo el libro de mi padre. Para él fue realmente un trabajo de amor escribirlo, y si estuviera aquí hoy, estaría maravillosamente orgulloso, de que varias de sus interpretaciones, se hayan hecho realidad. Estoy deseando ver que otras predicciones se hacen realidad. Lauria cree tener una idea, de cómo creía Nostradamus que sería 2023. Mencionó al sitio web una profecía que corresponde al año, que dice así. Los dos contendientes se unirán juntos, cuando la mayoría de los otros se unen con Marte, el líder africano está temeroso y tiembla, la alianza dual está separada por la flota. Dijo que creía que podía referirse al plan de Elon Musk, de colonizar Marte. Tendremos que esperar para verlo. Fin del mensaje. Victoria de la luz. Gracias. Gracias.